SIEMPRE TU Y YO NO FUNCIONO Y SI TE VAS NO PUEDO SOLO ME VA PEOR Hey Santana ¿Que paso pa? ¿Que hay que hacer a la tarde o que? Son una pinche gesto pa Hey wey si le marco a Colanche y le digo que se jale pa'ca pa' Rosalito FUGA MAJALADOS Seguro? Si wey si Arrepentígale porque ya le estoy marcando la verdad A ver si contesta el culero Sir A ver a ver a ver Chicolo chino ¿Que onda mi pa? ¿Que dice? ¿Como esta? ¿Que anda haciendo pa? Aqui andamos caminando ya sabe echando el cron Tirando barrio Cálese la granja pa'ca pa' Rosalito FUGA FUGA ARRE ARRE Las que le vi Santana Deje les cuento un poco de mi vida y de lo que he vivido Varios tropiezos en camino y yo he seguido Y si le paro pierdo el viaje hacia el destino Con porte fino Roles de amantes elegantes y lo admito Pa' conseguirla hay que chingarle mas bonito La corto larga que defiende del peligro Y así soy En el desmare me divierto y un buen flor La finiquera o tijuana dando el rol Y unas morres que no falten es pasión Coches deportivos son carros del año Verca manejamos Van pa'l otro lado Corridos van sonando Las bocinas retumbando Y así no hay mi compa con ocho Adelice mi compa Chris el museo Puro Slap record Así es Diego Slap el chile compa cholo Con porte fino Roles de amantes elegantes y lo admito Pa' conseguirlo hay que chingarle mas bonito La corto larga que defiende del peligro Oh Rosarito Nos destrampamos en los racers calorcito La cervecita bien helada un pasecito Cuerpo alterado me voy para el infinito Y así soy En el desmare me divierto y un buen flor La finiquera o tijuana dando el rol Y unas morres que no falten es pasión Coches deportivos son carros del año Verca manejamos van pa'l otro lado Corridos van sonando Las bocinas retumbando Hoy en la luz De la luz En la luz De la luz ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!